seguimos con martes de aldeas del sonido vamos a darle bienvenida a nuestro compañero que nos hacía tanta falta de verdad yo no sé ustedes pero a mí me hacía falta que tome castillo no yo yo voy a aprovechar y los escucha claro el primer momento para decirle a ustedes gracias a todos hasta ti que aunque no fuiste pero gracias a todo el mundo a yelida que ellos de verdad cuando yo levanté la mirada que vi a yelida yo dije bueno estoy delirando delirando de la villa y te la abrazé y dios así es verdad me sorprendió mucho y le da gracias no porque no fuera una buena persona sino como tú moverte hasta allá entonces y que y que estabas medio también medio mala de estas cosas gary mi amor jose ángel ni se diga o sea claro y se diga lluvia línea todo y los muchachos los técnicos que me llamaron me escribieron a toda la gente a la empresa y óyeme óyeme a la empresa que me como dije anoche un vídeo me demostró una vez más que nosotros somos una familia me pusiste a llorar anoche sí yo estaba mejor una magdalena pero ya no se trata de eso yo vine para acá no claro no claro pero qué bueno qué bueno que viniste y incorporar se hacían demasiado falta o sea ayer los escuché y yo sí aburrida no puedo comer con ella no no qué más pasó jelida me declara iván es verdad cuéntale más cuéntale más me declara iván ayer siga contando porque podemos decir con quién fue que tú fuiste a la fundación no no afuera en el vehículo conmigo no mi amor y elidad hay un vehículo uno de los mejores empleados que tiene esta plataforma se llama gary acosta jajaja meritorio el tipo talentoso chacho santiago empleado del mes de salida brillante y elidad paga la comida de hoy te tengo un vídeo y elidad guarda hito no lo he subido porque para no dañar pero que tú que es para roto no sabe el vídeo que le hicimos ayer señores pasamos de 40 millones de peso a cinco mil dólares cinco mil dólares fue lo que se le pagó a quien a la talentosa brillante versátil bella única déjame agregarle algo radiante verónica batista la quiero aquí yo pensaba que hablar como kim kardashian no 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 es lo mismo en cinco mil dólares es por ella pica el ojo mínimo pero está hablando de verónica realmente verónica batista tuvo de invitada se hizo una broma en vivo también mil pesos se van en la casolina dólar dólar no fue peso no fue eso cinco mil dólares cálculo en peso cinco mil dólares trescientos mil pesos se le pagó a verónica para asistir a los foques radio show ayer qué sí en serio sin comer y fue parte de una broma que se hizo donde se anunciaba oficialmente en la broma en un falso en vivo que ella será la nueva integrante de los foques radio la me encantó la reacción de vital y porque vital y cuando dice la nueva integrante y ella cuando ella su mente dice de dónde ella le creció el pelo a vital y le creció el pelo y el tín 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 histérico me imagino enrayaron todo señores entonces que hay que están borrando su tín tín sí borrando de poner a verónica la nueva tín verónica confirmó que enrique medina quien aparte de ser editor del nuevo diario es parte también de la de las de los que trabajan aquí junto a santiago matías fue la persona que la contrató la contacto en un principio la pagaría la suma de tres mil dólares por la broma sin embargo después que va de batista ver que realizaría esa 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 broma exigió dos mil dólares más y le fue entregada la suma de cinco mil dólares pero hay que explicar el porqué para que la gente entienda no es que verónica está cobrando por entrevista a cada quien pudiese hacerlo sin la voluntad pero qué pasa esto va con un fin benéfico quienes siguen a verónica batista hace días ella está apoyando a un joven un niño a un niño de seis años que se llama juan tejede y noa quien tiene leucemia inflóva plástica aguda y está atravesando una recaída y necesita urgentemente una quimioterapia que no se consigue en el país y se está haciendo la audación de ese dinero ella está haciendo eso incluso en sus redes en eso si lo hizo con otro niño hace un tiempo ella tiene tiempo en eso sabe qué pasa que a uno como figura pública se le acercan padres con situaciones complicadísimas que lamentablemente ellos no pueden sustentar entonces quizás a través de uno como portavoz puede que se acerque más personas porque muchos corazones solidarios que quieren aportar muchas veces en causa pero no saben a qué manos van esos dineros entonces prefieren a una gente conocida que entiende que no lo que tenga credibilidad y le pueda llegar eso para hacer esa labor yo conozco gente del medio he conocido que también estafan hacen eso para estafar pero qué bueno que verónica lo está haciendo y ahora entendí lo de los cinco mil dólares no es que ya cobra eso por entrevista no 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 qué bonita la voz como ayuda a muy bien claro eso es verdad felicidad de verónica aplaude porque de verdad para esto muy bonito que quede entonces dice que estás aportando esto es parte de los aportes que tú le puedes dar al público que te consumen día a día cuando vio esa foto que subió santiago dijo a las 12 del mediodía y beber bienvenida verónica batista a la cabina y está verónica vital y se ve santiago bueno dejó verónica a la otra plataforma escuché en esto bajito bajita ya discutió que sabe que ese bando de allá entonces cuando cuando ella dijo que venía para acá se armó la de juan diego tuvo que dar una terapia llevó a la doctora y todo porque llenó a mí porque ella también se va aunque estaba desmintiendo el amor señores no creen va a llover dos cosas es la primera vez que tengo que aplaudir a verónica deberían de aumentarme el sueldo por eso que es fuerte no 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 que tú no eres mezquina perdón tú lo vas a aportar para el niño sí no porque ya es otra cosa ya clase aparte y yo te lo dije a ti que al club lo que tiene que prepararte que esa mujer se va de ahí a ti te van a desmantelar ese programa y tú me perdona pero tengo que ser honesta contigo tú estoy acostumbrada a las necesidades de ustedes y después de estar jurando vital y que ya la gente conoce sus trucos y ella juró que va a ser si santiago hace algo y la saca lo que va a convertir en su peor pensadilla que va a ser la número 2 que pasa que en el momento de esa broma en vivo el falso en vivo con verónica vital y entró su euforia juró otra vez que es la que más jura que se va a convertir en la número 2 salvaguardando al número 1 santiago matías y santiago le dice y tú vas a decir que lo duran porque ella va a ser su canal vital y va a ser su programa y su plataforma y este sería el primer vídeo pero las tiene bonita a ver a ver a ver yo lo que voy a hacer es que voy a abrir un youtube vital y sola mi propio youtube y te va a llevar el diablo con sin filtro no va a haber sin filtro me voy a posicionar en el número 2 de primero a lo foco y después sin filtro y lo bueno que a pesar de esa posición de ella que es arrogante o sea que pero no mentira la gente la percibe como cómica chistosa o sea que chévere mira tú sabes que dentro de eso ya decía no sé si escucharon que yo acepto cualquier cosa verónica le dice cualquier cosa no porque no caro brito pero no escucharon verónica le dice así a cualquiera no porque si es caro brito tú no la vas a aceptar no es cualquier cosa no es caro brito le digo así verónica en medio de todo ese parlamento pero ciertamente es un formato que también santiago recuerden que ayer hablábamos de la broma a sin filtro a las chicas a mí mismo el programa le hicieron una a los muchachos santiago que le hicieron a vital y aquí en esta cabina en un momento también que ya salió corriendo mojando una reunión sí hay pero hay que sacarles temas claros como sea tienen tienen a la pura de vital y como como a ronny cuando estaba aquí no 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 te pasa o sea o sea haciéndole las bromas a él cogiéndolo a él de relajo entonces no prepárense que ahorita en cualquier momento en la conciencia de darme cuenta que la broma para actuar más para no darle golpe a alguien déjame contarte que en tu ausencia también le hicieron una a las de sin filtro le dijeron que iban a botar shari de productora para su casa del niño y la barriga y trapear entonces le dijeron que la nueva productora era vital hay maría está aquí pero traje a todos creció denis sacó las garras sandra también julia que estaba como nube luz y la candy llorando andy lloró como una magdalena porque shari porque la maltrató porque la humilló delante de todas eso fue un drama para que no aguanta verá era caro que yo iba a dejar como que ella lee la amante y santiago bueno ya entra el grupo esta noche el martes y la vamos en el grupo tiene que las directrices pero fue fuerte las bromas que están asistentes de producción o sea que en estas bromas atento salen la personalidad real claro yo te dije ese es el objetivo de santiago tú crees lo que pasa es que también la gente tiene que entender que esto es un personaje a veces muchos somos igual que el personaje muy nada es muy chulo pero otros solamente fingen mientras la cámara está prendida y santiago también debe entender que aquí tiene mucho loco aquí trabajando un loco le hace una broma y es lo que pasa con un cuchillo una cosa ahí no sé qué bien es que santiago santiago es esa broma con seguridad yo soy uno que le pido a dios que yo me dé cuenta que están dirigiendo quien menos te cree ha hecho crisis abajo quien menos te cree ha hecho crisis en el lobby de aquí que hay que buscar ambulancia crisis real hay que darle por el oxígeno mira empezando por ti bueno yo entiendo que yo creo que caro brito le bajó la presión en ese momento si fue evidente su rostro pero no fue quizás en el momento en el momento ellas le dice sandra que incluso pero que este show chari lo creó para nosotros como 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 con el estilo que ella está chula pero santiago le dice no lo que pasa que chari nunca está acostumbrada a como esta vorágine de deposición y las críticas hacemos que está en la casa frappeando limpiando y ellas empezaron a decir que era por chari pero cuando caro brito escuchó que era quien venía en sustitución pues como 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 te puso mal loca loca quedó vayan a youtube si no lo han visto luego en la pausa y todo el caso que sea cierto o sea que no era broma que era cierto era o te la aguantaba o te iba a tener que aguantar la pobre estaba en esa o sea contra la pared y ayer dijo ay mejor ay dios mire señores entonces finalmente volvemos a felicitar por la buena labor a verónica batista y por tres veces porque yo casi o no o sea venía a una plataforma contraria no me importa nada voy a ella y me voy a sentar bien eso es un sobreboca pero bueno eso es una entrada eso fue un casting eso fue un casting no lo hizo por una causa un casting tranquilo que en marzo llegó de 0 jala y cómo lo hizo bien me imagino sí pero ni qué buena ella hizo su lobby su mueble pero verónica es buena también ella vino no de barato no de barato no de barato no de barato verónica es buena no lo diga estos pájaros tienen sus divas y sus y se la protegen y no le dicen a usted la realidad a verónica yo la encontré así de vida yo también muchas veces en el fa o ella que me rompió en el baño tres muebles aquí tres las dos no porque llegó un momento vi ayer en blanco pero si verónica en dado caso en un mundo imaginario o realidad lo que sea que venga para acá para que acabe perfectamente en esta plataforma no no yo claro que yo la quiero aquí yo la quiero aquí aquí en la aldea sí claro no hay permiso porque porque si no no ella tiene que adaptarse y ya no estoy conteniendo un nombre que ha venido varias veces también de iván a iván porque iván ruiz le dijo una vez así a más cien te adaptas o te vas así vamos a una pausa venimos ahora venimos ahora